Hablaré muy claro y rápidamente, Busse. Le declaré la guerra a Ferit Aslan, y necesito de tu ayuda para combatirlo. Ferit es un viejo amigo. No nos hemos visto en mucho tiempo. Jamás haría algo para dañarlo, disculpe. Mira, Busse, sé las dificultades que enfrenta tu padre. Se declaró en quiebra. Si aceptas trabajar para mí, voy a pagar todo. Y por supuesto que te daré una gran cantidad para ti. Es una oferta muy generosa. Considéralo. ¿Qué es lo que esperan que haga? Pues, algo muy fácil. Quiero que cenes con él una noche de estas. Y quiero que vayas más lejos. Pues, necesito algunas fotos de la noche que salgan. Sería todo. Usaremos esas fotos contra Ferit durante la audiencia como documento. No tienes que estar demasiado cerca de él. Si se toman de la mano, es suficiente. No, no lo es. Quisiera unas fotos más íntimas. Si es posible, llévalo a la cama. Estamos hablando de Ferit, Aslan. No es tan sencillo. Sé que no es fácil. Y es por eso que se te pagará generosamente. ¿Qué dices? Está bien. Los ayudaré. Bien, pero hay un problema. Debes tomar en cuenta de que la cita es esta noche. La audiencia es mañana. Entonces tengo que irme ya. Debo prepararme para esta noche. Muy bien. No nos decepciones. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Esa chica no es el tipo que influye en Ferit. Ya lo hizo una vez. Sí, diga. Hola, Ferit. Soy yo, Busé. Busé. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias, Ferit. ¿Podemos vernos esta noche? ¿Vernos esta noche? Estoy muy ocupado el día de hoy. Necesito hablar, Ferit. No me he sentido muy bien. Yo tampoco. ¿Qué sucedió? ¿Algún problema? ¿Puedo ayudarte en algo? De hecho, sí puedes. Ay, señor Ferit. Estoy realmente preocupada por usted. ¿Cómo puede negarse a comer esta obra de arte que hice? Acepte que cuando conoció a Nazli fue el más afortunado. No se puede negar a su comida. Usted le dice que le gustaría comer. Y ella lo cocina con mucho gusto. Nazli tiene mejor sazón que Fatos. Admítalo. Y cocinar para ustedes es en realidad su único trabajo. Así que agradezcaselo ya. Listo. ¿Nasli? Señor Ferit. ¿Con quién hablabas? Conmigo misma. Digo, solo estaba pensando en voz alta. Solo eso. Llegó temprano. Así es. Es bueno que haya llegado temprano. Cociné platillos elegantes. Son recetas muy especiales. Nazli, gracias. Gracias, pero hay un problema. Saldré esta noche a cenar. Lo siento. No pude avisarte. ¿Cena de negocios? No. Me cambiaré y me iré. Te veo mañana. Ah, sí, claro. Hola, Buse. Ya hice la reservación. Te veo allá. Sí, sí, es fácil llegar. Solo busca restaurante Blue Bell. Si gustas, te regreso a tu casa. Está bien, nos vemos. ¿Quién es Buse? ¿Quién será Buse? Buse. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina